Desde el Museo Tello, invitando al Observatorio Malvinas, se llevó adelante la primera muestra Malvinas, presente, pasado y futuro. Y la verdad es que nos sentimos muy contentos porque es una muestra que está en el lugar que tiene que estar. Y hoy nos visitaron alumnos de una escuela de aquí de Viedma, que consideramos que son el futuro y nosotros siempre decimos que a Malvinas las vamos a recuperar desde el aula. Así que, la verdad, muy contentos. Bueno, aquí está la línea histórica de Malvinas. Nosotros decimos que Malvinas no es la gesta, Malvinas es una causa muy grande, muy larga en el tiempo. Y está la recta histórica, también está la muestra fotográfica de un veterano de guerra de Bariloche, Carlos Masocchi, que un veterano de guerra inglés encuentra el rollo fotográfico en las islas y a los 40 años se lo devuelve al dueño, que era Carlos Masocchi. Así que está la muestra fotográfica, que es muy importante porque la foto es un documento realmente que tiene una importancia muy grande, ¿no es cierto? Hay muchas muestras de la gesta, pero la foto es la más importante. Esta muestra va a estar abierta hasta los primeros días de julio, así que agradecemos a las autoridades del Museo Tello que nos permitan desarrollar esta tarea. Gracias. 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 Gracias.